Buenos días, esta semana os aviso que los vídeos van a ser cortos porque los tengo que hacer prácticamente en la clandestinidad. Estoy en la playa 15 días y me ha dicho mi mujer que como me pille haciendo la tontería de los vídeos, me mete un sartenazo en la cabeza mínimo, me ha advertido seriamente. Así que voy a aprovechar los huecos que tengo para hacer vídeos cortos que a mí me hace gracia y también el reto, el reto que tiene de lo peligroso, lo morroso, que no ser pillado. Ahora mismo se ha ido a desayunar, una tostada, a llegar paseo marítimo, así que voy a hacer un mini vídeo. El vídeo viene por esta portada de Marquez que cogí Castura hace unos días, para hacer vídeo luego. El nuevo Barça empieza a dar miedo. Dice Marca, una plantilla para pelear por todo y lo que queda. Ojo, esto lo dice Marca. Marca, a ver, yo esto lo hilo con un tema que a mí yo quiero hace un montón de meses, un montón de años. Llego pidiendo cuando yo escribía ahí en la galeta las cosas. Yo quiero un periódico del Madrid. Sí, es imposible, por favor. A tanto queremos aspirar. Hay un periódico de Herbetti y de Sevilla. Hay uno de Herbalencia. Herbalencia, un equipo chusquero con tres aficionados. Tiene un equipo, es un periódico, el mítico Superdeporte, lo que trabaja Miki Spirain. El mejor humor del mundo lo hace Superdeporte. Junto al Barça tiene dos periódicos, Sport y el Mundo Deportivo. Dos que se dedican, que se enfocan en sus aficionados. Dos, dos auténticos panfletos risibles, pero que yo me compro para reírme. Y ahora, el Madrid no tiene ninguno. Esto es el Marca. El Marca, el que externamente, el que diría Pep, que es la central lechera dedicada a hacer la pelota al Madrid. El Madrid tiene un equipo, está haciendo Florentino un equipo histórico, histórico. ¿Vale? El Barça está arruinado. Se ha destapado lo que todos sabíamos, que todo lo que ha ganado ha sido comprando a árbitros, comprando un equipo corrupto. Arruinado, ayudado por las instituciones. Y de esta ruina le genera que no sean capaces de fichar absolutamente a nadie. Y tiene un equipo que es un auténtico... Lo voy a decir en Andaluz porque me gusta la palabra. Señores, para Marca, la plantilla para pelear por todo. Mira, la plantilla del Barça, el equipo del Barça es un... Lo voy a decir en Andaluz, que es que la palabra es muy bonita. Mojón. 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 Oís la J, Andaluz. Mojón. Un mojón muy gordo el equipo del Barça. Marca, eso es lo que es. Un mojón muy gordo. Y está diciendo esto aquí que es que da miedo. Da miedo. Koundé, Araujo, Christensen y Vardes. Tócate los cojones. Que parece la defensa del Sevilla. Gundogan con 100 años. Fronky, De Jong, Pedri, Gabi, Gaviria, Vieja Andowski y Vendelé. Tócate los cojones. Y esto da miedo. Dice, vamos, el equipo que da miedo y el que le va a hacer ganar los títulos que puede ganar, que son la Liga, y ya está. La Liga está. El equipo que da miedo es... Klojome en el Bar. Rubi. En la federación. Hernández, Hernández. Munuera. El primo de Munuera. Munuera, Montero. Montero, Munuera. Munuera, Munuera. Munuera, Jordi, Munuera. Los árbitros, todos son del Barça y todos son familia. Yo creo que hay algo raro ahí en un gen de tanto liarse primo con primo que son todos árbitros al final. Y me está diciendo a mí, el marca, que es que da miedo. Da miedo un equipo chusquero como este. Un mojón que no tienen para fichar a nadie, señores. A nadie. Y el periódico que se supone que es del Madrid no dice Bellingham, Rodrigo, Vinicius, Camavinga. Si es que tenemos un equipo que lo nombro y tengo una subida por la parte de abajo de la pierna. Y todavía no ha llegado Mbappé. Y estos tíos, bueno, pues eso. Ojalá hubiera un periódico del Madrid. Dejo el vídeo ya porque como venga mi mujer de la tosta me va a meter un caponazo gordo. Venga. Buenas vacaciones. Y yo juro, señores, por mi hijo Asensi, Leonel y Jordi, que yo soy absolutamente imparcial y que nunca he beneficiado a ningún equipo, señores. Vista a la marcha. ¿Diga? Negreira, vente al Cardinal que se complica un partido. La porta hoy no puedo ir, eh. Estoy liado, estoy liado, la porta. Coño, porque empatáis uno no pasa nada, cojones. A ver, hacer favor de suscribiros, de darle al like y al subscribe, cojones. Que me están viendo menos que al hombre invisible escondido. Que tengo menos seguidores que el canal Fitnes de Falete. Ayudadme, por favor. Gracias.